¿Qué ha podido ser? Pero si es que no se trata ni de inocencia, ni de... Pues si esto es la gran mentira de unos farsantes. Si es que a los que llaman insultos, si no es que les digamos insultos, es que no se puede mantener esa gran mentira. Mirad, aquí estamos porque la justicia del sistema, la justicia de los hombres, pues hay que hacerlo por aquí, por este sistema y por esta dinámica. Pero ya se está produciendo otra justicia, la del destino. Hay quien la llama divina. Ya le está pasando cierta justicia. O sea, está ejecutándose cierta justicia a los malversadores políticos de la situación. Mirad, la verdad es la que es y no es otra, es la que se ha dicho desde el principio. Quien habla de verdad o no verdad diciendo las cosas que dice el actual secretario general, que es el que ha liado todo esto. Sencillamente por no enfrentarse al anterior, por cierto, alcalde. Al anterior alcalde. Esto no es del alcalde. Yo soy el alcalde, pero aquí estoy como partido socialista, como un miembro del partido socialista. Lo mismo que hace con esa frase y la mezcla, el alcalde está. Entonces yo les pido a ustedes, que soy los medios de comunicación, que pongan las letras en su sitio. Yo aquí no vengo, no viene el alcalde. Aquí viene el exsecretario general de la agrupación socialista de Linares. Aquí no está el alcalde. Que soy la misma persona. Pero no el alcalde. No mezclemos más que lo hacen con toda la mala fe del mundo. Lo mismo que es capaz de decir que están los mismos trabajadores que había en Santana antes de cerrar ahora mismo. Y que dice que no le hemos dicho a Susana Díaz que venga y otras grandes mentiras más. Pues lo mismo que dice esa y se queda tan pancho y tan fresco, pues dice la otra. Pero si es que ya lo hemos dicho muchas veces. Y además es aquí, por supuesto, donde se demuestre. Por eso no voy a hondar en esa cuestión. Pero es el PSOE. Esto es el PSOE. Y del dinero que se habla es del PSOE. No de los linarenses. Porque están embusteros. ¿Ven ustedes cuando yo digo que aquí tiene que haber algún tipo de perturbación neuronal para querer engañar así a las personas? ¿Cómo se le llama ya eso? ¿De qué manera? Erre que erre. Vamos a intoxicar. Vamos a engañar. Vamos a manipular. Vamos a presionar. Vamos a ver cómo manejamos al resto de las personas. Eso lo hace quien no tiene seguridad en sí mismo ninguna, ni tiene personalidad y lo que necesita es un concilio a su alrededor. Y ya está. Y aquí que diga cada cual lo que tenga que decir porque testigos hay y muchos de todos los órganos colegiados. Y firmas hay las que hay, si es que esto no tiene vuelta de hoja y esto no lo dirime una voluntad de alguien que intoxica y desvirtúa la realidad. Si no, por eso digo que alguna justicia política ya se está produciendo y la que venga. Ahora esperamos la justicia jurídica, la que depende de las pruebas de las cosas y de los testimonios de gente. Y yo lamento que los que estaban ahí esta mañana, pues a algunos no le haya colocado al hijo, a otros no le haya puesto como personal de confianza. El otro no le caiga bien porque, por una o por otras razones, a la otra la pusiera a la 8 en lugar de la 2. A la otra que firma. Entonces dice, pero bueno, esto se sabrá, con el tiempo se sabrá, afortunadamente se dirimirá todo. Y hay tantas evidencias y tantos testimonios y si es el caso, eso en el caso mío propio, pero en el caso de Juan Sánchez, que ahora os lo dirá él, pues que hay que tener mucho cinismo. Lo que he hecho de menos, fundamentalmente, es por qué no han venido un montón de personas que, testigos de estas decisiones que se tomaron en su momento, con respecto a él o con respecto a mí, a decir que es verdad lo que decimos. ¿Por qué no vienen esas personas? ¿Están esperando algún favor? Esas son las que, de alguna manera, nos han decepcionado. Por ir en una lista, por esperar un favor propio, a un familiar o cualquier cosa de esas. Pero si es que la política no es esto. No queremos esa política, para nada. Y por eso hemos formado una nueva agrupación política, porque no queremos eso. Eso deteriora la política, deteriora los valores y los motivos de las personas para creer en las cosas. Nosotros llevamos 40 años dando la piel por esto. ¿No les da vergüenza hacernos esto? Y los que callan son tan culpables como los que falsean y malversan la realidad. Eso sí que son también culpables. Por omisión, porque de ahí lugar a que nos pasen estas cosas, por no decir la verdad delante de, salvo alguno que otro que tiene el coraje de hacerlo y decirlo. Pero tenemos que esperar a todos estos procedimientos. Pero mientras, todo el daño que nos han hecho. Pero yo lo que os digo es una cosa, que tengáis en cuenta. Esto es el PSOE. Y me gustaría que cuando dijera Campos, Daniel Campos, dijera el alcalde, dijera el no, el secretario general. Yo no estoy aquí por alcalde. Estoy aquí como militante del Partido Socialista. No como alcalde. No lo mezclemos. Malintencionado. Que tienes mucha mala fe. No sé qué te pasaría de chico, pero muchacho, la que estás liando es floja. Entonces, si él necesita estas cosas, porque para quitarme de en medio, las primarias como no podía, si eres alcalde. En municipios mayores de 50.000 habitantes, el alcalde del candidato, el que hay, no tenía que haber primaria, era yo. Por eso montan este pollo. Que al mismo tiempo, lo que han hecho es tergiversarlo, ¿no? Porque lo de la moción de censura y lo de Macarena García, aprovechando que el otro no está, ese tema tienen que dirimirlo entre ellos, ¿eh? Pero se soportan porque tienen una mentira global ahora mismo que mantener. En conjunta, hasta que de aquí haya un veredicto y una sentencia donde diga, esto es lo que hay y esto es lo que no hay. Ni más, ni menos. Pero que no lo mezcle. Que el alcalde aquí no tiene la que ver. El alcalde lleva 28 años en ese ayuntamiento, dentro de dos o tres meses. Es gestión hoy, vuelvo a decir, mil millones de euros, cuando menos en todo ese periodo, más el que estuve de diputado en diputación. Y nadie puede decir ni un céntimo que se dude sobre mi persona, mi honestidad o mi honradez. Que venga este desalmado, depravado, perturbado, y ya sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto y va a decir que es que lo estoy insultando. Pero no es un insulto jugar con nuestro honor, como lo está haciendo él, o qué. Hay los mismos en Santana, ¿verdad? Se va a enterar de lo que va a haber en Santana o puede haber en Santana. Y lo que él no ha hecho por Santana, que es que tiene la cara más dura que el cemento. Que todos lo hemos escuchado en esas intervenciones, dorándole píl de oro a los consejeros y demás. Por cierto, los 1800 euros que le pagaban por tener un domicilio como parlamentario, esos sí son de todos los españoles. Lo que está hablando, las cantidades que está hablando, que además no se corresponden ni siquiera con la auditoría que han presentado, que es que está mintiendo por todos lados, pero yo no quiero alterar ahora este procedimiento. Ya veréis, pues miente por todos lados, ¿no? Esos sí son de todos los españoles, o de todos los andaluces, o de quien sea. Esos sí, los demás eran del Partido Socialista. No de los linarenses, porque además un ayuntamiento no tiene nada que ver en esto. De una asociación política, que se entere de una puñetera vez que nos damos cuenta de cómo Malversa manipula e intoxica. Que nos hace tontos, pues como los de Santana y los que no venía a Cleopatra porque no la habíamos invitado. Gracias. 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 Gracias.